Hola amigos soy Pacmanoide y traigo este vídeo para que podamos revisar un poco lo que es el modo de juego tema de las batallas en gimnasio y todo lo consistente al juego que claro que el vídeo que voy a mostrar es de un youtuber que subió un poco del gameplay y un poco de lo que era el juego en Estados Unidos y vamos a revisarlo ahora para que vayamos mientras revisamos lo que es el modo de juego vamos a agrandar el tema y lo vamos a poner vamos a subir un poco el volumen para escuchar un poco el efecto bueno aquí podemos ver lo que es el gimnasio que te dejan a un pokémon el cual van a batallar vamos a ver cómo hacer la opción de batalla aquí vemos al líder de gimnasio y vemos cómo va a comenzar la batalla y cómo es el tema en sí ahí ya vemos abajo el tema del icono que es la parte inferior derecha que es netamente para el duelo vamos a ver cómo explica muestra los pokémon y todo el asunto la idea de este tutorial bueno no tutorial es la idea de este vídeo es el modo de juego cómo hacer los gimnasios cómo los revisan etcétera y cómo hacen para poder utilizarlo ahí vemos cómo va a capturar y atrapó un ponito pues ya han pasado varias cosas la idea de esto es que veamos la modalidad de juego y que el amigo batalla en los gimnasios bueno la idea es salir de la duda cómo es el tema del juego etcétera y aquí vamos a ver cómo Daya muestra el pokémon que captura etcétera el vídeo dura aproximadamente casi una hora y la idea es resumirlo para no tener que alargar tanto el tema lo que en realidad quiero mostrar más que lo que captura y todo el juego es la batalla de gimnasio entonces vamos a ir adelantando de poquito para que él va eligiendo ahora está eligiendo el equipo con el que va a combatir entonces ya una vez seleccionado el dango y comienza lo que es el duelo vamos a esperar un poco para que comience el duelo y podamos ver cómo es la temática de las batallas con los gimnasios ya que aún no está listo ahí en nuestro país en Chile sí tengo entendido que en Colombia y en otros países sí se está dando y ahora vamos a ver cómo batalla este es el campo el Jesús Starmic contra Unicans si se fijan anteriormente habíamos hablado que para las batallas puedes moverte aquí él se empieza a mover para evitar los ataques que surcan menos daño no tenés problema así van a ser las temáticas de las batallas de lo que va a ser Pokémon GO en los gimnasios no sé cómo va a ser la temática con los duelos persona a persona espero ver y encontrar un vídeo sobre eso para que puedan observar entonces vemos que el derrota y eligen el Pokémon siguiente que es un Odish esto él sigue ahora el cambio de Pokémon tiene la opción de hacerlo para ver los elementos para que es más fuerte se va moviendo para esquivar los ataques no se le olviden que pueden hacer eso en la medida que están en las batallas bueno de hecho te lo explico el profesor que puedes moverte cuando estás en batalla una vez que tú le derrotas al líder del gimnasio a todos sus Pokémon tú mismo te haces apoderar del gimnasio y te quedas con él y ahí tú tienes que subir el nivel para mantenerlo y seguir con tu prestigio subir el nivel para defenderte lo que sí tengo entendido es que el nivel lo adquiere a medida de la batalla con la experiencia va subiendo tu Niko, tu personaje va subiendo el nivel y el poder de los Pokémon lo tienes que ir subiendo con los caramelos como había explicado en un vídeo anterior bueno todavía aún a la espera quiero solo jugar y esperar para poder probar estas batallas poder tener mi gimnasio y de esta forma poder tener varios Pokémon aquí vemos como el juego la temática de las batallas es interesante porque vamos viendo como en sí ya puedes tener tu equipo de 6 y armarte y ir con él para todas partes así te puedes salvar de varios ataques ahí derrotado a Odich y vemos como él gana le quita el respeto del que son los 671.000 gran experiencia defendió el menos 275 de prestigio que le quitó el gimnasio entonces voy a anotar un poco el vídeo porque vuelve a batallar un par de veces y después de terminar la batalla y quitarle todo el prestigio que es la mayoría de lo que hace explica cómo conseguir objetos creo si no me equivoco vamos a seguir viendo ya él tiene varios ítems ya podemos ver que aparece en la incubadora tiene berries vemos ultraball, gritball y pokeball hiperpoción que es un ítem que debió haber ido consiguiendo aquí tenemos lo que es una pokeparada esta es la forma de conseguir ítem o conseguir un revive una gritball y pokeball hay un huevo esa es la forma en que los giros discos ustedes los tienen que hacer para poder obtener los objetos y los que alcanzaron a probarlo lo pudieron ver ya tiene más cosas y con eso puede revivir no hay ciertos pokemon así que lo más probable es que tengamos que conseguir varias pociones o revives para poder tener otros pokemon al lío el otro tema para conseguir más caramelo que es lo que estuve viendo en un vídeo anterior es que en la base que hice transferir pokemon de hecho vamos a ver más tarde voy a hacer un vídeo sobre eso y como conseguir más caramelo entonces ahora vemos como el superpoderso pilloto y todo el tema y con esto más ítem y todo para poder apoderarse del gimnasio aquí es donde vamos a ver que él se convierte en el líder del gimnasio así que con esto deberíamos terminar el vídeo veamos como la temática una vez que termine la batalla gane el amigo queda como el líder del gimnasio y este va a ser la temática de juego literalmente es lo que es un batalla igual sea súper entretenido espero que la misma temática se aplique con otros jugadores al hecho de encontrarte con otros en la calle o en algunas juntas que se quieran hacer según tu ciudad vamos a ver que bueno dice una efectividad que ganó ops y le queda un poco vamos a ver la última batalla y bueno yo vi el vídeo completo se lo recomiendo si lo quieren ver aprovechenlo y eh tiene buenas temáticas eh y pucha nada más que decir pues termine el vídeo bueno cualquier cosa les dejo el canal de Rob Van Dyke eh es un también es un youtuber que sube vídeos sobre Pokémon pero en Estados Unidos y espero que les guste el vídeo eh soy Pacmanoid no olviden suscribirse comentario dudas cualquier cosa me avisan y con eso podemos terminar este vídeo gracias por todos los comentarios siempre estar respondiendo y cualquier pregunta que tenga no duda me la hacen y yo se la responderé a la breve gracias amigos y estamos viendo otro vídeo con